No hay tierra como la mía y esta milonga le canto y esta milonga le canto y si alguien me desafina le puedo dándole tantos soy un crioso de avería y el mundo vuelve corriendo el mundo vuelve corriendo y ilusina y el cielo contiene como la mía yo he zapatado por el mapa y esta milonga le canto y esta milonga le canto pero muchachos la paga está aquí el esposo es algo que le pijo rubia de vidas y morena es ventadora y morena es ventadora pero como la bendita no ha visto tan lusculona el ángalo siempre sonriente entre manos y entre buenos entre manos y entre buenos eres el manso el rodente que le atampamos a pelos y pa' terminar le digo que esta milonga se acaba que se acaba este día muchachos griten conmigo no hay tierra como la mía no hay tierra como la mía nunca ya me entera Janina Basi qué grande esta pareja qué grande que la compañía corporación tango Janina Vis